Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles día 8 de noviembre. Es la memoria de Santa Isabel de la Trinidad, nacida en Dijon, en Francia. Ella siempre tuvo una inclinación muy contemplativa, caritativa en su vida. Ingresó muy joven en el Carmelo de Dijon y allí murió. De ella, sobre todo, se destaca su gran amor a Dios. Ese amor que le llevó a meterse en el misterio de la Trinidad, a adorarlo, a vivirlo en su vida, a hacer de toda su vida una vibración de la Trinidad. Dios mío, Trinidad, a quien adoro. La Iglesia me sumerge en su misterio. Cómo vivió Isabel de la Trinidad este amor de Dios y cómo supo zambullirse en él. Hoy damos gracias a Dios por su testimonio en este año en que ya la celebramos como santa. Fue tantos años beata. Santa Isabel de la Trinidad. Además, con ese apellido ya adherido a su nombre, que identifica ese amor suyo, amor trinitario, el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El texto del Evangelio de hoy nos propone a todo cristiano, a todo aquel que quiera seguir a Cristo, priorizar. Si alguno viene a mí y no pospone, y lo que está diciendo no son cosas malas, son padre, madre, hermanos, mujer, pero todo, todo tiene su escala. E incluso a sí mismo. Saber renunciar a veces a nuestros egoísmos, nuestros individualismos, nuestras apetencias, nuestros gustos, para buscar solo a Dios. Porque eso será realmente lo que llene tu vida. Lo que llene tu vida. Y cuando buscas solo a Dios, encuentras también a los hermanos. No solo encuentras a Dios, sino también a los hermanos, donde Dios vive, donde Dios está. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. La cruz de cada uno. Esa cruz no apetecida, no buscada, pero que está en tu vida y que supone precisamente el vencimiento de tantos y tantos pecados personales que a veces nos enganchan y una y otra vez estamos ahí como quien está remachando un clavo, ¿no? Una y otra vez. Esa es tu cruz. La cruz moral, a veces la cruz física, la cruz de la enfermedad, la cruz de la parentela, de los hermanos, de la comunidad. Cargar con su cruz ir detrás de Jesús. Y dice el Señor, así, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre? No se sienta primero. Nosotros estamos toda la vida en construcción. Toda la persona está siempre en construcción. No puede decir un día, bueno, yo ya me he hecho, yo ya soy, yo ya lo he conseguido, yo ya lo he labrado, ya está, ya me voy a tumbar y ya está. No, es estar siempre en construcción. Y yo como sacerdote tengo que renovar cada mañana el sí que un día le día al Señor. Y tú, como casada o casado, igualmente, también tienes que renovar tu sí cada mañana, cada día. y eso significa ir limando, ir siendo cada vez más, bueno, pues perfecta es, o perfecto es la palabra. No en el sentido soberbio de creernos superiores o creernos mejores, sino que cada día vayas limando asperezas, vayas quitando escollos, vayas de tal manera que tu torre, la torre que tienes que construir, realmente sea, pues eso, una torre guapa y elegante como tú quieras. Cuando una persona está bien hecha, bien construida, y no me refiero físicamente, estéticamente, sino bien, una persona con la cabeza bien puesta, bien amueblada, que decimos, una persona que tiene un sano juicio, que sabe estar, que tiene una palabra adecuada, ¿eh? no que sea perfecta y relamida y absurda, ¿no? No, sino que es una persona bien construida, pues de verdad que uno se queda admirando, ¿no? Y a veces dice, qué bien, qué buen criterio tiene esa persona, cómo sabe estar, cómo sabe decir, cómo tiene siempre una sonrisa, cómo tiene siempre, ¿eh? Pues eso, que sepamos hacer de nuestra vida una persona así, llena de Dios, que transpira a Dios, que da a Dios, una persona que está iluminada por dentro y cuando uno está iluminado por dentro, eso se trasluce, eso sale, ¿eh? Es como, como el onice que deja, que deja ver la luz que tiene, ¿no? Pues eso, así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Ahí está la propuesta del Señor, que como Santa Isabel de la Trinidad, nosotros nos sumerjamos en Él. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo fuerte, os quiero. El Espíritu Santo